¡Aplausos! Segundo día de acción. El Présimo Segundo Campeonato Mundial de Sopo Revenido de Venezuela con Pilgris. A las 3 de la tarde Nueva Zelanda contra Pozjuana. Nueva Zelanda contra Pozjuana. A las 3 de la tarde, tercer choque. Vamos al público que está al juego. La entrada tiene marcado a cuerpo y muy brutal. Loro de Nueva Zelanda, Pozjuana. República Dominicana, República Checa. A última hora Venezuela, Australia.